Adquirir una cámara de acción ofrece la combinación ideal entre rendimiento y costo, capturando aventuras con calidad profesional a un precio accesible. Registra momentos inolvidables con detalles nítidos y funciones avanzadas, asegurando una excelente relación calidad-precio para entusiastas de la grabación de actividades deportivas y de aventura. No quiero que te muevas ni un centímetro de tu asiento porque quiero mostrarte las mejores cámaras de acción y aventura calidad-precio de este 2024, esto es el real top. Número 1. HLS 4K. La cámara de acción HLS 4K es una cámara deportiva versátil y asequible que ofrece una excelente calidad de imagen y vídeo. Cuenta con una resolución de vídeo de 4K a 30fps y 2.7K a 30fps, así como una resolución de imagen de 20 megapíxeles. La cámara también tiene una lente gran angular de 170 grados que permite capturar imágenes panorámicas. La HLS 4K es resistente al agua hasta 30 metros, lo que la hace ideal para actividades al aire libre y deportes acuáticos. También cuenta con una función de estabilización de imagen electrónica, EIS, que ayuda a reducir el efecto de las vibraciones. La cámara viene con una variedad de accesorios, incluyendo un palo selfie, una lente de agua, tres baterías y un cargador. También se puede controlar de forma remota mediante una aplicación para teléfonos inteligentes. En general, la HLS 4K es una excelente opción para los usuarios que buscan una cámara deportiva versátil y asequible. Ofrece una excelente calidad de imagen y vídeo, es resistente al agua y viene con una variedad de accesorios. Número 2. Acazo Brav 4. La Acazo Brav 4 es una cámara de acción 4K con una excelente relación calidad-precio. Cuenta con una resolución de vídeo de hasta 4K a 30 FPS y una resolución de imagen de hasta 20 MP. La cámara también tiene una lente gran angular de 170 grados que permite capturar imágenes panorámicas. La Acazo Brav 4 es resistente al agua hasta 30 metros, lo que la hace ideal para actividades al aire libre y deportes acuáticos. También cuenta con una función de estabilización de imagen electrónica, EIS, que ayuda a reducir el efecto de las vibraciones. La cámara viene con una variedad de accesorios, incluyendo un palo selfie, una lente de agua, dos baterías y un cargador. También se puede controlar de forma remota mediante una aplicación para teléfonos inteligentes. En general, la Acazo Brav 4 es una excelente opción para los usuarios que buscan una cámara de acción 4K asequible y versátil. Ofrece una excelente calidad de imagen y vídeo, es resistente al agua y viene con una variedad de accesorios. Número 3. GoPro Hero 9 Black. La GoPro Hero 9 Black es la cámara de acción más avanzada de GoPro hasta la fecha. Ofrece una excelente calidad de imagen y vídeo, una gran variedad de funciones y una construcción robusta. La Hero 9 Black puede grabar vídeo en 5K a 30 FPS o en 4K a 60 FPS. También puede grabar vídeo en HDR, lo que proporciona un rango dinámico más amplio y colores más vivos. La cámara también puede grabar vídeos en cámara lenta a 240 FPS. La Hero 9 Black tiene un sensor de 23,6 MP que permite tomar fotos de alta resolución. También puede tomar fotos en HDR, lo que proporciona un mayor detalle en las sombras y las luces. La Hero 9 Black es resistente al agua hasta 10 metros, lo que la hace ideal para actividades al aire libre y deportes acuáticos. También cuenta con una función de estabilización de imagen electrónica, EIS, que ayuda a reducir el efecto de las vibraciones. La Hero 9 Black viene con una variedad de accesorios, incluyendo un palo selfie, una lente de agua, una batería adicional y un cargador. También se puede controlar de forma remota mediante una aplicación para teléfonos inteligentes. Número 4, AKASO V50X. La AKASO V50X es una cámara de acción 4K con una buena relación calidad-precio. Cuenta con una resolución de video de hasta 4K a 30 FPS y una resolución de imagen de hasta 20 MP. La cámara también tiene una lente gran angular de 170 grados que permite capturar imágenes panorámicas. La AKASO V50X es resistente al agua hasta 40 metros, lo que la hace ideal para actividades al aire libre y deportes acuáticos. También cuenta con una función de estabilización de imagen electrónica, EIS, que ayuda a reducir el efecto de las vibraciones. La cámara viene con una variedad de accesorios, incluyendo un palo selfie, una lente de agua, dos baterías y un cargador. También se puede controlar de forma remota mediante una aplicación para teléfonos inteligentes. En general, la AKASO V50X es una excelente opción para los usuarios que buscan una cámara de acción 4K asequible y versátil. Ofrece una excelente calidad de imagen y video, es resistente al agua y viene con una variedad de accesorios. Y esto ha sido todo por hoy, recuerda suscribirte y darle like a este video si te ha gustado, nos vemos en la próxima.